Me gusta tu outfit, me gusta tu pelo No tengo dinero, no creo que nos casemos Y porque eres tan choni, y porque te deseo Me fío menos de ti que de que caiga mi pelo Y si cae, y si cae, me casaré con consuelo Me compraré dos consejos para ahorcarme con ellos Que esta gente va al cuello, que coño haces tú con ellos Te escribiré un par de besos pa' que comas algo bueno No eres la mamacacuta, ni una santa, ni una puta Tú eres lo que a mí me gusta, no espero que lo discutan Y si caes, y si caes, gastaré todo mi dinero Hablando con todos mis compas, este como tú y yo lo hacemos Y si caes, y si caes, lo archivaré todo en recuerdo Que quede prueba que un día tú y yo estuvimos en el cielo Me gusta tu outfit, me gusta tu pelo No tengo dinero, no creo que nos casemos Y porque eres tan choni, y porque te deseo Me fío menos de ti que de que caiga mi pelo Y si caes, ay, 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 creo que me dirás bye Te irás con un rico americano al tercero strike Que el tiempo pasa y no todos los tiempos saben tan guay Y no me bajo en la siguiente parada de passage Que cuando sea tu rey, quien cortará mi cabeza Que si tú eres el bar, quien coño pone cerveza Tu amiga que es la jefa, o al menos se cree la jefa Con un chalet de manresa, quiero una hija japonesa Tiene un marido que fijo, tiene una voz que le pesa Pero ya no se la besa, se la besa o no la empresa